Solo tenemos una vida y debemos cuidarla, sobre todo nuestros adolescentes, ya que muchos de ellos están cruzando las calles descuidadamente. ¿Sabías que cada año en Montgomery hay más de 400 accidentes automovilísticos? ¿Y que el 51% de las fatalidades peatonales son con adolescentes en edades de 15 a 19 años? El Condado de Montgomery implementa diferentes iniciativas para educar tanto a peatones como a conductores acerca de la prevención de accidentes. Solo vives una vez, o You Only Live Once, es una de estas iniciativas. Cuando escuchamos la frase solo vives una vez, pensamos sal, diviértete, arriesgate, porque ¿sabes qué? Solo vives una vez. Lánzate, tú puedes ser más rápido que el carro cruzando el camino. La realidad es que solo tienes una vida y tienes que hacer todo lo posible para vivir todo tu potencial. No vas a llegar a tu potencial si mueres en una intersección. Claros mensajes con las caras de jóvenes marcadas por un neumático ayudan a enfatizar cómo nuestros jóvenes deben cuidar de sus vidas. No te vas a morir si esperas y envías ese texto después de cruzar la intersección. Recuerda quitar tus audífonos antes de cruzar la calle. Haz contacto visual con los conductores. Y en estos meses, con más horas de oscuridad, asegúrate de usar colores más claros. Muchos jóvenes ya han firmado el compromiso de seguir estas y otras recomendaciones. En Radio América, el concejal Craig Rice pidió que más jóvenes firmaran este compromiso. Lo que estamos pidiendo a todos es que los chicos tomen el juramento y firmen el compromiso You Only Live Once. Solo vives una vez por internet. Promete no usar el teléfono, quitar los audífonos, guardar los libros, cualquier cosa que te esté distrayendo y presta atención cuando cruces la calle. Para más información en internet, visite la página de las Escuelas del Condado de Montgomery.